Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a to' gol por torpe Te quedo grande este porque Yo no estoy pa' que de mí te mejores, baby Sin visa ni cosa aportes Donde en tu caso no olvido estacionar A la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No sé lo que me hiciste si no te acuerdas Y me vuelvas a llamar Esta voz del celular Es lo tóxico que ves Te vuelvo pero ya A los diez se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que ves No te quiero ver más Eh Yo te llevo al party Saca la botella Lo que te quería No sé quién es ella Te dejé mi review No te quito ni me crea Y te olvidé porque no dejaste Huella que no miro pa' atrás Ni pa' bailarme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo te esperamos En el hotel Y este cero lo conozco esta noche No me llames No me llames Mi número también Si quieres que te lo ve Llamo un ancho si esto puede que No sé si me escuchaste No me llames Mi número también Si quieres que te lo ve Llamo un ancho si esto puede que No me llames No te llamas La botella es el lugar En lo tóxico que eres Te volvió a perjudicar No sé si va a ser va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más La botella es el lugar tus ganas devolver Murieron en el intento Pensé que ves como que perdiste el tiempo Quédate bien Porque la mami lo cuento Te vio en la red No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tu te conorrea Que hago tome así Te conorrea Tú te quedaste de dos patas Lo dirón paquito Non a niña lo hace Esa cama es todo Lo que se atraviesa Le hago bebé un cuello No me vuelvas a llamar, te acabo el celular, es lo tóxico que eres, te vuelvo pero ya, no te equivocas, conmigo no te equivoques, conmigo no te equivoques, lo tóxico que eres, no te quiero ver más. No me Putting on to the Solo law Bato, no te ayude, coger,爆ita y� llo tóxico que eres, no te quede ver más.